Música Vive sin temer, duro para el que siente envidia No importa, tú lo ves, hoy brillas como el sol, ríes como ayer No lo ves, puede ser, depende de ti Una palabra basta, si quieres seguir aquí Yo sé, sé que lo puedo entender Dime qué, dime qué, quieres y por qué No lo sé, ya lo sé, qué puedes temer Dime qué, dime qué, qué dijiste ayer Puede ser, aunque sé lo tarde que es Versace es un manga de categoría CN para adultos Creado por Kent Romigura Que a pesar de tener una adaptación al anime Y contar con tres películas y otra adaptación al anime En el 2006 sigue siendo una historia un tanto desconocida Para el público en general Es un manga actualmente está siendo publicado De parte de la editorial Panini en México Que a la fecha de este video va por el tomo 25 El manga nos cuenta la historia de Gould Es un mercenario que se enfrenta a toda clase de demonios En un mundo ambientado en una época medieval El manga que actualmente cuenta con 37 tomos Y sigue publicándose Aunque se encuentra en pausa Porque ya saben, antes de Bagashi estaba Kent Romigura El manga se divide en dos partes Una que nos cuenta los inicios de Gould Su niñez hasta su adultez Que empieza en el tomo 3 y termina en el tomo 14 Que se llama La Dada La historia sí se llega a sentir algo repetitiva A veces llega a una ciudad Se enfrenta al apóstol de turno Aunque le da un giro un tanto diferente Para que no siente tanto la forma Gould es un personaje realmente interesante Su desarrollo empieza de forma sutil Que poco a poco vemos Y entendemos Y empatizamos con más con el personaje Las veces personajes son muy sólidas Lo vemos en varias facetas Y ambientes que le dan variedad La personalidad fría que él tiene En la adaptación del anime de los 90's Cubre muy bien el arco de la adorada Aunque por la censura Las partes movimentas no pudieron ser adaptadas Sigue siendo una obra muy fiel del manga De todos modos Después tenemos las 3 películas Que igualmente cubren el arco de la adorada Para estas películas el apartado técnico es algo incómodo Porque pasa del 3D al 2D Pero no así sigue siendo buenas adaptaciones Pero sí se quedan un tanto cortas A lo que vimos en el manga Luego pasó mucho tiempo Hasta que por fin pudimos ver adaptado Lo que seguía de la adorada O en parte El anime del 2016 se brinca desde el tomo 1 Hasta el tomo 17 Que está animado en CGI Que aquí tengo que decir que está mal trabajado También está alternando en 2D y 3D Como en las películas Pero aquí sí se nota más los fallos que tiene Este manga tal vez sea Porque sus adaptaciones no han sido muy delagadas Del público en general Es por lo que no logró desabitar mucho Que digamos como si lo han hecho otras obras Como Tokugul o Monster por ejemplo El dibujo del manga es uno de los mejores que he visto El tipo dibuja escenas de acción bastante bien Y deja que la narrativa visual hable por sí sola Lo cual es muy raro en un manga Bueno no tanto Pero sí en esta demografía Y es algo que se agradece bastante Tiene escenarios muy complejos Y la perspectiva es desde todos los ángulos Y la acción es muy fluida y demasiado entretenida Vercera es un manga que ha trascendido A pesar de no llegar a ser tan popular como otras obras Influyendo en videojuegos como Dark Souls Y la banda de Heavy Metal Vídeo Best Que sus canciones son claras referencias a este manga Vercera es de hecho una amalgama de varios animes y películas De las cuales toma referencia de Hukuto no Ken, Devilman, la saga de Evil Dead Entre muchas más Los personajes son muy buenos Destacando Griffith y Casca Que serán vitales para el trama después Y durante la edad de oro Personajes de apoyo como Kukuk le dan una gran variedad de contrastes a la historia Y los personajes que se encuentran en su camino suelen estar bien No son muy resaltables pero tampoco están faltos de detalle Las cosas están muy bien Cada uno aporta alguna historia Hasta ahora no me he encontrado con uno que piense que esté además Eso está bien Tiene buen ritmo No se siente lento o torpe a la hora de leerlo Ya a estas alturas Pues la recomendación está de más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!